Y en Itagüí está una de las cuatro personas contagiadas por coronavirus en Antioquia. Se trata de una mujer de 25 años que permanece aislada junto a otros 12 integrantes de su familia. Yusy, muy buenas tardes y qué detalles se conocen de esta mujer. Luisa, buenas tardes. Ella permanece en estado de aislamiento. Por ahora es domiciliario al igual de los miembros de su familia y las personas con las que tuvo contacto. La joven de 25 años resultó contagiada tras tener contacto con la mujer que llegó de España hace unos días y que pertenecen a la misma familia de los tres casos más confirmados en Antioquia. No es una persona que haya llegado del extranjero, tuvo un contacto con alguien que llegó del extranjero. Esa es la información y está relacionada con los casos de Medellín. Ella y cerca de 12 personas de su familia permanecen en casa con cuarentena domiciliaria, quienes están en observación continua. El seccional de Antioquia, Dirección Local de Salud, está haciendo todas las pruebas a la familia, al núcleo familiar de esta mujer de nuestra ciudad. Como medida preventiva para la no propagación, en Itagüí las autoridades cancelaron todos los actos masivos públicos y también el pico y placa de 24 horas para retomar el habitual y así evitar congestiones en transporte público.